El Culebrita Un pequeño micrófono Le dije que nos encontramos en otro lado, ¿qué se sabe? ¿Cómo que hago acá, Culebrita? Necesito hablar con vos ¿Qué pasa? ¿Estás nervioso? ¿Te están siguiendo o algo? Me siguen hace años, bueno, ya me conocen Pero tal vez hay un tipo, un loco que me está siguiendo que no sé qué quiere de mí Significa mucho para mí No, no se viste el chocolate, la verdad que es una porqué... Perfecto, más tarde... Hola Culebra, te pido por lo que más quieras y vos no me crees, vinite conmigo, estoy abriendo ya una torre Acá en Palermo, compré el piso... 11 13 y parte del 12 y un pedacito así del 10 Es nuestro, Culebra, en uno de esos pisos vamos a tener nuestra agencia de nuevo Esta es la base y de acá vos y yo nos vamos a dónde? Merlo No, ¿cómo Merlo, Culebra? De acá nos vamos a Johannesburg Vamos a poder resistirte ¿Gami? ¡El Freti! ¡Ay mirá! Tiene ventanas con espejitos, tiene ventanas y un cartelito que dice el número ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Increíble! ¡Una baldosa floja tiene frente! ¡Y una puerta con una manijera! ¡Gaby! 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 ¡Tiene una puerta con manijera! ¿Gabriard? ¿Gabriard? ¡Gabriard! ¡Al centí la vida, sé que me va! Estamos. ¡Combro! ¡Gabriard! ¡Vamos del pasado! Tranquilo, tranquilo, vení vas sucrita. Vente, quédate acá. ¿Quén me pusiste? ¿Qué me pusiste que me emprendifica todo? ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Qué querés de mí? ¿Quién sos? ¿Qué querés plata? ¿Qué te debo? Qué dignidad me debes, eso es lo que me debes ¿Quién sos? ¿No sabes quién soy? No, no sé quién sos Tu peor enemigo ¿Me tenés? No, no sé quién sos Ah, tal vez con los anteojos me tenés un poco más ¿Puede ser Rilke? Rilke, Rilke, Samuel Rilke El tipo que hace ocho años está esperando este momento ¿Sabés qué? Vine, acompáñame ¿Quién sos? Si tuviera un lazo Te enlazaría y no te dejaría escapar más ¿Un lazo? Sí ¿Por qué dijiste lazo? ¿Por qué dijiste la palabra lazo? Porque te vi con la ropa de vaquero y asocié, por eso Ah, no, no, la había visto Porque además no me parece que tengamos que estar así Bueno, estamos como tenemos que estar Te equivocás en estar tan enojada conmigo No, no me equivoco Me equivoco cuando te creo que podemos estar bien Y después siempre pasa algo que me dice Pará, María, las cosas no son como vos pensás Pero te equivocás Yo con vos soy yo Vos sacás lo mejor de mí Me haces bien Y sé que no puedo tenerte Por mil razones No puedo tenerte Y me duele No sabes cuánto me duele Quieto ¿En serio querés que me quede quieto? ¿Quieren que les traiga una copia del código con sus firmas? Ay, señor Estoy avergonzado, señor Le pido mil disculpas O sea, ella no tiene nada que ver Fui yo Sí, no había él tampoco Yo fui yo también Yo le dije Fue la primera vez, nos va a volver a pasar Sí, sí No va a ser la última No, no, tampoco Va a ser la última Va a ser la última Va a ser la última Y estábamos justamente, bueno, charlando de eso De que por ahí hay cosas del código que no para todos Sí, nos está costando Nos sentimos cómodos Y nos sentimos lo mismo Tampoco todos sentimos lo mismo No, estaría bueno que usted Entonces haya una remodelación Dijimos Si usted puede Si podría ser, aunque sea para nosotros dos Pero bueno, se ha hecho Pero además no importa Que no sea tan grave, chaval En años de servicio He visto a gente brillante Que han malgrado su carrera Precisamente por involucrarse Sentimentalmente con compañeros Aparecen los sentimientos La razón se nubla Se toman decisiones apresuradas Y se equivocan Y equivocarse en este lugar Ustedes ya saben lo que significa perder la vida Claro Ni más ni menos Les puede parecer un capricho Pero no La cuestión es así Y les guste o no les guste Mientras yo esté al frente De esta unidad Nadie Absolutamente nadie Va a contradecir Esa cláusula del código Empezando ¿Por quién les habla? Permiso Para retirarme Agente Hagi Permiso concedido, señor Sí, vos No Pero tu voz dice una cosa Y tus ojos me están diciendo otra Bueno, hacele caso a la voz Por favor Le creo más a tus ojos Diego Bueno, me parece bien esta Vamos acá Cotejando una información sobre Sí Sobre Carranza Y me parece que nada Déjamelo pensar que Sí, pensalo, pensalo, pensalo Pensalo Te pido por favor que lo pienses Que hay que pensar las cosas Antes de hacerlas Hay que pensar las cosas Perdón No, yo lo llevo Yo lo llevo Ahora después lo llevo Para allá Dejó que ahora Tené mucho cuidado Con lo que haces Cuidado Sinceramente Se hace muy difícil Respetar el código Igualmente voy a tener cuidado Pero la gran No sé, los dientes están bien Están bien Pero el tema es La cara ¿Qué hago con la capa? No Un siete Qué rápido que me llamaste Hola Hola ¿Cómo estás? Bien, muy bien Te llamé por un Me quedé pensando En lo que hablamos ayer Y tengo unos condominios Para ir a ver Si te gustaría Porque yo pienso Que si te engancho Con la dobla Te dejo hablando en guaraní ¿En la calle guaraní? Sí Sí Por ahí cerca ¿Es cerca de acá? Sí Podemos ir caminando No tengo la llave Pero los vemos de afuera Ay, bárbaro Sí, vamos caminando Con este día hermoso Hermosa Hermosa Ya sabes que necesito Salir un poco Porque ando un poco triste En mi vida ¿Viste? Entonces Sí ¿Sabés qué? Voy a buscar los papeles del auto Porque Sí ¿No? No los dejo mejorar No No, no, no Dentro del auto nunca no Porque te lo pueden chorar Espérame, ¿sí? Sí Bocota No me encantás En serio Si vas al auto Fijate Yo me muevo Como pez en el auto Dentro del auto Te hago a tres pibes De corrido Te dejo girando la cabeza Como un exorcista Pasarelli Pasarelli ¿Qué? Acá, pasarelli Atrás de tu Atrás de tu La estátua ¿Por qué Mandata? El petróleo Afanado Que va a meter Milevich Y Carenza Viene por Chile ¿Tien? Cordillera Sande No pasa Si decir más Estamos, claro Claro Ahora Una bola Bola, bola Bola Pasarelli Bola Ya O estatua Claro Bueno, te puedo decir Porque sos una estatua Yo me voy Listo ¿Cómo está? Qué bueno ¿Todo bien? Sí Sí, sí, sí Alguna vez Sentiste estar en el sumum De tu carrera Ay, gracias Lo decís por mí No, por Bueno, sí Por vos, sí Por la estatua Conocés la técnica De Peter Pan ¿No? Bueno, te lo explico Hasta la campanilla ¿Ah, en serio? Sí Yo creo que yo Tendría que llamarme Eugenio ¿Vos compreende? Eugenio Eugenio Señor, le traje un cafecito Yo te pedí café Eh, no No, pero como lo vi Así con cara de algo O de cansado O de triste No sé Le dije capaz que un café Gracias, gracias Elena Pero no es café Lo que necesito Precisamente en este momento ¿Qué necesita? Paz Silencio ¡Monten! 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 ¿Qué pasa? ¡Monten, que loco! ¡Sí! ¡Sí! ¡Reuninos! 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 ¡En la U! ¡En la U de los únicos! ¡Lámalos a todos! ¡A todos llamarlos! ¿Para qué? ¿Qué pasó? Porque me los secuestraron Me los secuestraron ¿A quién? Me los secuestraron A mi niño ¿Qué? A Gabi Nilsen Me los secuestraron ¡Oh! ¡Nilsen! ¡Te despertaste! ¡Qué bien! ¡Che! ¿Rilke? ¿Te acordás de mí? ¿Te acordás de esta carita? ¿Cómo no me voy a acordar de esa carita? Ahora llegó el momento No puedo creer que te tenga ¡No lo puedo creer! ¡Estás muerto, Nilsen! Soltame de acá Te estás metiendo en problemas ¿Yo en problemas? En problemas Te metiste vos Aquella vez ¿Te acordás unos cuantos años atrás Cuando me apagaste la luz? Ah, pues sí Vos tenías una agencia Pedorra llena de luz Y yo te las tuve que apagar Porque tu agencia Se venía a pique Siempre fuiste un pésimo líder ¿Yo pésimo líder? El peor de todos ¿Y vos? Segundón ¿Segundón qué? ¡Mediocre! Si hasta para salvar tu empresa Tuviste que traer a ese una vez ¿Te acordás, sí o no? ¿Quién, Axel? ¿El Petitito? No, tal, boludo El Alto Ese nos trajo problemas El Alto vino porque Quería estar en un lugar seguro Y estar feliz Quería estar con el mejor Por supuesto Porque tu gente se te fue Porque no te bancaba más Por esa lengua filosa E inmunda que tenés Siempre fuiste una porqué Pero ¿sabés qué? Se acabó Estás muerto Me dejaste sin trabajo Me dejaste sin familia ¿Tu familia te dejó? ¿Familia qué? No, tu familia te dejó Porque a lo mejor no estaba bien Vos sos una persona muy buena ¿Qué carajo es esa tina? ¿Esta tina le llamás? ¿Vos, bueno? Tienes yeso la tina Te voy a tirar acá Y después vamos a mezclar Y vamos a hacerte una estatua Linda estatua Bien puesta Y la voy a dejar en mi jardín Y toda la mañana Mientras tomo mate Veo cómo va un perro Va primero Levanta la gamba Te mea el pie izquierdo Viene el otro perrito Levanta la gamba Te mea el pie derecho Te vamos a mear entre todos Estás muerto, Nilsen Te estás equivocando No me estoy equivocando Estás muerto, Nilsen ¿Y sabés por qué? Porque tarde o temprano La justicia siempre llega Ya vas a ver Es el cuarto vaso que te traigo A ver si controlás tus emociones Echeverry Bueno, ahora no lo retes así Estás re angustiado Que tome lo que tengas que tomar Está mal, está mal, está mal Nunca te vi así Estás muy abajo No sé, tan importante fue en tu vida, Nilsen Es el amor de mi vida entera Me parece cualquiera En serio Me parece cualquiera Que estemos atrás de este muchacho Cuando tenemos al patrón Carranza Afuera haciendo lo que quiere Alguien razón Bueno, sí Pero qué querés que hagamos No importa que sea un enano delincuente Hay que hacer algo No lo podemos dejar a la buena de Dios ¿Y qué preferís? A ver que Carranza se rida de todos nosotros Y entre 500 barriles de petróleo Sin problema, María Hablé con vos yo Bueno, bueno, bueno Nadie está diciendo Que nos olvidemos de Carranza No, no, de ninguna manera Sí, bueno Estamos hablando así Estamos perdiendo tiempo Y mi vida entera Corre peligro Gaby está en peligro ¿Saben? Tranquilos Tranquilos Sí, tranquilos Tranquilos Pero no estamos haciendo nada Dejen Yo voy solo Ey, ey No vas en solo Yo te voy a acompañar ¿Escuchaste? Yo voy solo No seas ridículo ¿A dónde van a ir? Tienes razón No seamos ridículos ¿A dónde vamos a ir? ¿Querés encontrar a Nilsen? Tiró un billete al aire de 100 pesos Y sabe cómo aparece ¿Pero por qué ese encono con Nilsen? ¿Por qué? Echeverry, contale por qué Contale porque me desespera Me desespera esta situación Decirle lo que nos propuso A ver si le quedan ganas de ayudarlo ¿Qué pasó? ¿Qué propuso? Perfecto Ah, lo vas a bancar hasta la muerte, ¿no? ¡No te digas muerte! ¡Muerte! ¡No te perdonan, te dice! Calma, calma Axel, por favor No entiendo No entiendo qué está pasando A ver, aclaren esto, por favor ¿No vas a hablar? ¿No vas a hablar? ¿Estás bien? Ese muchacho no tiene ética No tiene moral No tiene altura porque miente Porque dice que tiene dos metros Tiene un metro sesenta apenas Si lo tiene Sí, es verdad Es algo que también lo representa Porque dice cómo es Sí ¿Voy a hablar? Nada, él dijo Que quería que yo sea El Monterrey de Chohanes Porque Lo que le propuso Es que se vaya de la agencia Que dice que Que los únicos está en caída Que va a cerrar Y que quiere que nos vayamos con él A mí también me lo propuso Qué va Qué falta de respeto Por favor Teniendo un jefe como él Yo no hubiera dudado Obviamente hubiera quedado Con usted, jefe Pegámosle tres tiros a ese hombre Pegámosle tres tiros ¡Montémoslo! ¿No ven? No, no, no Él será lo que será Él a veces dice cosas que no son A veces miente Pero tiene unos brazos de terciopelo Y cuando me abraza Se me paran Los pelos del brazo Ay, no, no Echeverry, por favor ¿Podemos terminar con esto? Hijo de... Por favor Conmigo no cuento Por favor Un momentito Un momentito Me hacen transpirar con esto No es posible Acá las decisiones las tomo yo No, no, no No quiero nada No quiero... Está bien, está bien Es un depósito importante Digamos, ¿no? O sea Está ubicado en el tigre Tiene salida al río Yo estoy contento Estamos bien ¿Y qué dimensiones tiene? Porque yo quiero saber Si mis 500 barriles Entran en ese depósito Bueno, no, no entran No, en realidad entran 250 Que son los tuyos Y están los 250 Que son los míos, ¿está? Ah, por la virgen de Santa Moños Me había olvidado Disculpe Vamos a verlo, dale Vamos, dale Al momento, Ronquito Vaya, Yope Que yo no lo alcanzo Vaya, que lo alcanzo Me hace caso usted Hola Bueno, pero yo... No Es que acá yo le... Yo le... Pero yo le... Yo le... Pero... Está bien Está bien Ahora no puedo Hoy me tengo que ir ¿Con quién hablabas? ¿Con quién hablabas? Ah, no me grites No me grites Me tengo que ir Pasaron ahí Esto no va a funcionar Colombiano, ¿eh? No es así Ahora, yo te voy a explicar Una cosa Primero te cortás solo Ahora, un llamado misterioso No me decís ¿Con quién hablabas? ¿Con quién hablabas? Es que ya hace frío Ya hace frío, ¿no? Me quiero resfriar Después no puedo andar a los tiros Me tengo que ir ¿No lo entiende? Ya está Mañana vemos Déjeme Déjeme La verdad es que vos resultaste Ser un arca importantísimo Pará, no empieces a ladrar No, ¿qué ladrar? ¿Qué ladrar? Me parece que te olvidaste, ¿no? Quien rescató a Américo y a Elvira Cuando estaban secuestrados Te olvidaste, ¿no? Quien se tiroteó a muerte ¿Pero qué me vas a comparar A ese crápula con mi familia? No, no, no Gabriel, para mí es como Para vos, Américo y Elvira Es más, es como tu mamita Y tu papito muerto Hasta ayer lo querías matar ¿Lo quiero matar? ¿Qué lo quiero? Lo quiero amar toda la vida también Porque somos como hermanos Pero vos de eso no entendés Porque tu mamita Y tu papita muerta No te dieron un hermano Ese hermano de la vida Que vos tenés Saca lo peor de vos ¿No te das cuenta? No, lo peor de mí Lo vas a ver si no me ayudás en esto Por eso te estoy ayudando, Axel ¿Qué querés? ¿Querés ir a trabajar con Gabriel Nilsen? Andá a trabajar Andá un par de años más Y vas a terminar abajo de un puente Como la última vez No, si ideamente no sabés ¿De qué te hablas? No, no, sí sé de qué estoy hablando Es mentira todo lo que te dice Lo de Johannesburgo Lo de que vos seas gerente De una empresa en Palermo Por favor, enterate que el tipo Miente todo el tiempo chamuyo Vos ponés en el diccionario Mentira Y aparece la foto de Gabriel Nilsen Haceme caso Yo te quiero, te quiero cuidar Yo sé lo que ese tipo Es mentira todo Muchachos, hay que trabajar Hay que ponerse a trabajar Bueno, Carranza o Nilsen Los dos, vamos a dividirnos Nilsen es un colega Y entre colega nos ayudamos Además, Nilsen es una excelente persona ¡Es verdad! Bueno, esa parte Es verdad De que entre colega nos ayudamos Para Gabriel Nilsen no corre No, estás completamente equivocado Gabriel Nilsen da la vida Por cualquier ser humano En este mundo Da por cualquier insecto Como un colibrí Bueno, también Te calma un poco Calma un poco No, yo ¿Tenés alguna idea De quién pudo haber atentado Con este secuestro? Sí ¿Quién? ¿Quién? Un atentador ¿Qué atentador? ¿Para mí es alguien Que secuestra a la gente? Por supuesto Creemos que es así Mira, anda con Poli Revisen el historial Pónganse a trabajar Pedí la ayuda Que sea necesaria Porque acá Los únicos Están a disposición de Nilsen Sí Muy bien, así me gusta Hacen por favor María y Rosario Están trabajando Sur una pista de Carranza Así que ponete A trabajar con ella ¿Sí? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Preocupado? ¿Por algo? Por el mundo al revés Simplemente por eso Muy bien Esta es una tarjeta Es Magne Identity Acá adentro Están los datos De todos nosotros Hasta el grupo sanguíneo Tenés acá adentro Incluso con esto Podés estar conectados Entre todos nosotros Linkeados Con una red magnética María María ¿Chequeaste lo que te pedí? Ey, María ¡Ey! ¿Qué? ¿Chequeaste lo que te pedí De trabajo? ¿Qué me pediste? Trabajo Justamente No sé No sé qué me... Ay, María La verdad Que estés o que no estés Es igual, ¿eh? No se te puede pedir nada Bueno Yo con vos soy yo Vos sacás lo mejor de mí Me haces bien Y sé que no puedo tenerte Por mil razones No puedo tenerte Y me duele No sabés cuánto me duele ¿Sí, vos? Pero tu voz dice una cosa Y tus ojos me están diciendo otra Bueno, así le caso la voz Por favor Hola, Fortu ¿Qué dice mi chinita? ¿Mi brotecito de soja? Acá, trabajando Fortuna ¿Qué voy a estar haciendo? ¿Qué necesitas? Ah, no Te llamaba porque Quería que te vaya preparando Porque en un mes Se casa mi prima Ofelia La sobrina del tutu ¿Te acordás que le decían Caballo en monumento? Que ni te cagan Ni te llevan a ninguna parte Lo de Chivicoy ¿Y yo qué tengo que ver? ¿Cómo que tenés que ver? Son mi mujer ¿Quieren conocerte? Van a hacer la fiesta En el municipal Va a hacer una fiesta Caté, caté, eh Tenemos que ir Y pasar todo el fin de semana ¿Ya qué te parece? Fortu, ¿sabés qué? Lo hablamos en otro momento Porque ahora tengo La cabeza en otra cosa Hace rato que tenés La cabeza en otra cosa, che Estás avisada Chao, Fortuna Ey, ey, ey Ey, ¿qué te pasa? No es que lo vas a romper ¿Qué te pasa? Que no me entiende No me entiende las órdenes Pero pará, estás loca Sí, estoy loca Estoy totalmente loca, Rosario Totalmente loca Soy loca, loca, loca Soy loca, loca, loca Es eterna la lista De secuestradores Gracias, Poli M te tiene más podrida que vos Este tema Pero sentate y búscalo Controlate, Echeverry Calmate, por favor Por favor Y mirá, usó todos los pañuelos ¿Viste? No reponen acá Bueno, a ver, dale Dale, dale Negativo para nada Ya pregunté En todos los únicos de todo el mundo No lo conoce nadie Es que es él, es él Es muy hábil No se va a dejar ver Cuando Nielsen Tú, Nielsen Le sacó la mejor gente Estuvo internado En una clínica psiquiátrica Por eso me llama la atención Porque yo sé que está internado Bueno, pero capaz No sé, le dieron el alta O se escapó Y lo que quiere es venganza ¿Sí? A ver, Echeverry Echeverry Acá Acá, Echeverry Ay, no Ay, pará un minuto Por Dios Limpiate esa cara Concentrate en lo que yo te estoy diciendo Cuando Nielsen vino a verte No te comentó Que este hombre lo estaba siguiendo Porque puede ser una venganza Como dice Elena Yo no puedo ver ¿Por qué? A ver 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 ¿Qué me está diciendo? Juro, vomito Escuchame, no sé Llamo a la psiquiatra Me pone mal No, primero traigan, no sé Algo para limpiarle Unas estelvinas Y un tilo No sé Yo necesito más datos Ahora ya no puedo trabajar Así porque no tengo nada Bueno, seguí chequeando Seguí chequeando ¿Pero qué chequeo? ¿Pero qué ya lo encontraste a Nielsen Y te sopleteó la cara? ¿Qué pasó? No, no, dale Bueno, usen esto Usen esto Te va a arruinar la vida, loco ¿Qué es? Son unas tarjetas con un microchip Que yo las conocí en Israel ¿Viste? Cuando laburaba ahí Que tienen toda la información personal Y se conectan mediante Sí, Israel O sea, él tiene que tener una Entonces la información Él es Julio Él es Julio ¿Qué? ¿Qué lo sabemos todos? Echeverria Aporta algo que sirva ¿Puedes parar? ¿Qué pasa? Ay, por favor Tenés una chocotorta ahí colgando Sos un asco Necesito trabajar Encargate, encargate, Diego Ahí está Ahí está Ya lo vimos Cheque las coordenadas Es Guzmán al 500 Es un local de alquiler de disfraces De ventas y alquiler Ah, ok, ok Lo tenemos Muy bien Todos a trabajar Sacarla, sacarla Sacarla Vamos para el baño Lávate la cara Pegále un baño Una ducha Eh, eh, eh Isaco, ¿qué haces? Lejos, lejos Lejos de mí Muy bien Esto está perfecto Como te gusta, Bostita Antes que nada ¿Sabes cómo te quiero? Así la estatua es linda Quiero que la manita esta Te quede así media arriba Y con esta manito Te la pones acá al costadito Porque es una estatua linda Estás totalmente loco Sí, sí, sí ¿Sabes cuando quedé loco? Cuando fui al psiquiátrico Por los años que me mandaste vos Ahí estuve loco Pero ahora no Ahora te ves No, pero negociamos ¿Negociamos? ¿Negociamos? ¿Negociamos nomás para el cura de los dos? Todas las vidas negociamos vos y yo ¿Te acordás? No, sí, que no fue Tengo para negociarte Tengo una casa extraordinaria en Barrio Parque para vos Llévala ¿En Barrio Parque? No tenés un carajo, ratón Ya ni Juanita está en Barrio Parque ¿Qué te quedás? ¿La casita Villa Crespo cuando empezaste? No, ya no la tengo más No, no, no Una sola cosa Yo tengo muchos contactos Vos tirás en cualquier casa de cambio Cualquier mesa de dinero Cualquier cueva Tiras mi nombre Te abre cualquier puerta Vamos, te voy a pagar muy bien Te lo juro No, mi mejor paga es la estatua Viene un día Te mea el perro de izquierda Te mea el perro Sí, y también te hiciste color acá arriba Sí, totalmente La melanina no me hace bien, ¿sabés? Pinchas, pelota, que es sobra No lo puedo creer Lo tenía dos veces Vení para acá, boludo Sí, ¿qué tal? Buenas tardes ¿En qué los puedo ayudar? Mi nombre es Inés Inés Piquinés ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Con gusto Me encanta, con mucho gusto Sebastián Mi Even Planner Saluda a Sebastián ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿En qué los puedo ayudar? Ah, ¿vos quién sos? Pérez, Víctor Pérez Ah, Víctor, bueno, te cuento Mi nena, la más grande, Aurora Cumple 15 años Vamos a hacer una recepción Así, bueno, bueno Nah, típico ¿Somos 300, 400 personas, más o menos? Sí Queremos unos disfraces Que yo, 200 conejos 100 leones 300 piratas ¿Qué más? Sebastián Elefantes Elefantes, por ejemplo Así para hacer la parte del carnaval carioca Ah, claro, claro No sé si fuiste a algún tipo de ese fiel Sí, claro, como la fiesta Buscamos calidad, no precio Contale, contale Porque no me están teniendo un poco más lo que digo Sí, sí Creo que no hay problema Yo soy Sebastián Sí, me habías dicho Lo que buscamos prácticamente son piratas Julebrita llegaste Con un carro Acá está el un tono negro Eh, Sultán Este es mi perro Mi perro que está suelto Hace lío Mucho lío hace Ah, Sultán Bueno, mirá Sí ¿Ustedes los colores? Sobre todo los colores que habíamos Los colores Móstrame ¿Qué color? ¡Negro! Poli Sí, Soraya Está demasiado tranquilo este hombre Para tener a alguien secuestrado La señal ¿Sigue metiéndose acá? Sí Sí, no se mueve de ahí Copiado Entra, Rubén Ese tipo de... Sabía que te iba a contra ¿A quién? A vos Estoy hablando a ella ¿Sabés cómo te reconoces? Perdón Por ese cubrito hermoso que tenés ¿Quién sos? ¿Te acuerdas que me debes plata Que estuvimos trabajando Allá cuando te hicimos el cielo raso Tenía toda la casa llena de agua? Yo a usted no lo conozco Soy el tipo que nunca le pagaste Ni a mí a los muchachos Te pedíamos el agua para el mate Nunca fuiste a bajar ¿Dónde? ¿Usted tiene documentos? ¿Con ventura? ¿Por qué no se vuelve a su país, querido? No tiene nada ¿Qué tal el respeto a la señora? Yo quiero la flepa Si estábamos haciendo el cielo raso No me lo hiciste Que nosotros estamos haciendo Y te pedimos Dame la plata No me importa Dame la plata, competuda Vos, mi gente, tenías que... Bueno, papá Quiero llevar a la policía Esto se termina acá No, no, no Llamá a la policía Dame la cartera Que haya un vigilante No me toque la cartera No, no, no No, no, no Llamá a la policía A la policía Hay un vigilante ahí Levanta, papá, la culiá Dame entonces esto No, no, no Dame el caniche Tranquilicémonos No llamamos a la policía Llamá a la policía ¡Culebra! Ya te saco Ya te saco Ya te saco Ya te saco Ay, Dios Soñé este momento Toda medida que ibas a venir Vos a rescatarme Lo sentí Te juro, una vez soñé Que estaban en la Amazonas Me iban a matar Y venías vos a rescatarme Desnudo o con ropa No, con ropa, Culebra Con ropa Sácame Sí, sí, sí Ya te saco Ya te saco Esto dice lo que me Para que pagame De acá lo que es Bueno, nene Para un poco Tranquilizate ¿Eh? Qué linda voz, Víctor Sí Qué lindo ¿Y el otro pibe? Yo vi que se fue para allá No No, digo Se fue a la calle Se fue para allá Se fue para allá Se fue a respirar un poco Es muy sensible Sí, a la calle Seguro Pará, pará, pará Pará, pará Pero desabrochame Por favor, Culebra Esa es re dura Re dura, la sentís Culebra Escuchame Escuchame ¿Qué pasó? Culebra, ¿qué te pasó? No, me mató el chubaco Bueno, no, no Escuchá Desabrochame El flaco, el flaco Dale, Culebra ¿Qué me estás haciendo transpirar? ¿Qué, qué? El rinque es ese Sí, que es el alto Nilo, Nilo Te digo una cosa Ni lo metes a los ojos Es el diablo, ese muchacho O sea, lo que quiere meterme Es esa tina llena de yeso Me quiere hacer una estatua Es muy peligroso ¿Viniste solo? No Pero de los otros dos Ya me encargué Ay, por Dios Amiga, Monterrey Te juro Me está volviendo loca Que Nielsen Que patrón carrer Tengo una ensalada En la cabeza ¿Y a mí qué me decís? ¿Qué me decís a mí de eso? O sea, ¿a mí qué me importa? Nielsen O sea, no sé quién Como es Nielsen Todo, Nielsen, Nielsen, Nielsen ¿Qué te pasa, flaca? ¿Cuál es tu problema? No, perdóname No, no es con vos, Poli Ese es... No, no tenés la culpa de nada Perdón ¿Quién tiene la culpa? Diego Rubier ¿Qué vas a hacer? O el rey de las hojas Fortuna O Rosario O la bruja Yo tengo la culpa Ah Conmigo me la tengo que agarrar ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? No, es que no No te puedo explicar Porque no vas a entender Porque ni yo me entiendo Lo que me pasa Ay, bueno, genial Porque siempre hay que contar No, no, sí, sí Te quiero explicar Te quiero explicar Voy a hacer el esfuerzo Es así Es como que yo Siento que Como que mi vida O sea, mi vida ¿Tu vida es la taza? Sí, mi vida es la taza Esta taza es mi vida Como que mi vida No es la vida Que yo tengo que vivir ¿Ubigás? Como si esta vida Estuviese encerrada No Es como si esta vida Hagamos que la vida sea la cuchara Claro Como que lo que yo siento En el corazón La vida que yo quiero En mi corazón En mi alma O sea, como que estuviese acá En el alma En mi todo Esa vida Estuviese encerrada Dentro de mi cuerpo ¿Ubigás? Sin poder salir No sé cómo decirte Como que está Como que está acá Y como que no puedo respirar Como que le tapas el aire así Siento como una cosa Así en el pecho Como que Como que me oprime acá Y no puedo respirar Porque la vida que yo quiero vivir No es la vida que estoy viviendo Eso es lo que siento Como que está encerrada al vacío Así Encerrada al vacío Como esto Yo soy esto Yo Soy este pomo de café Sí No es un pomo primero Y segundo Que creo que vos tenés un poco más de cintura Que el envase ese de café No te creas Sí Amiga Es un chiste Dale Estoy poniendo morro ¿Me llegaste a comprender lo que te dije? O sea, la vida que no es mi vida Que yo quiero vivir Que adentro de mi alma Sí, lo que te quiero es decir Todas tenemos malos días, viste No podés pretender que siempre sean buenos días ¿Hay malos días? No, buenos días no tengo nunca yo ¿Cuándo me toca un buen día? Ay, es verdad Qué cagada ¿Me podrías dar un abrazo? Yo sé que a vos no te gusta, pero Sí, sí, porque me da pena Ay, te quiero mucho Yo también, te doy Ya estoy Hicimos de todo Menos ver el departamento Bueno, no va a faltar oportunidad Aparte, si seguimos como venimos Te voy a dejar Aquí tengo un temita de la reunión Que, bueno, pero te pedí un remit ¿Vos estés haciendo? Ah, ahora me querés dejar, ¿no? ¿Me querés dejar? No, no Es que me quedaría Todo el tiempo Tengo un temita ¿Qué temita? ¿Perdón? Llegó el temita Hugo ¿Cómo estás? Bien Muy bien Él me iba a mostrar los departamentos acá Porque yo estoy con un problema con mi casa Lo que te conté Es que estoy con el tema Soy agente inmobiliario Y estoy, bueno Soy el capo en Zona Sur Habrás visto los carteres Pasarelli vende O Pasarelli alquila Sí, sí, claro Es verdad Es verdad Bueno, yo me voy Dale ¿Querés que te alcance la reunión? No, no, no Vine con mi cuatro Ahí ya está Mirá, la cuatro por cuatro mía Ok, listo Bueno, chao Nos vemos, ¿eh? Hasta luego, Hugo Hasta luego Hasta luego ¿En qué andas, Pasarelli? Perdón Te tengo que dar alguna explicación ¿Cómo está Berti? Hablemos de trabajo Mejor ¿De dónde sacaste esa data Del petróleo, de Carranza Y la cordillera de los Andes? Extraña Hugo, no te puedo dar Es confidencial Son mis informantes Pasarelli Siempre me la diste Las cosas cambiaron, Hugo No sé si te diste cuenta Perfecto O me das esa data O subo a internet Las fotos tuyas Las de la despedida de solteros De Irquino O le digo a Rubén Que vos le estás tirando los perros A su ex mujer Me soltaste la mano Me soltaste la mano Y ahora querés que Dejame enderechar el camino ¿Vos qué querés de mí? ¿Qué querés de mí? A ver, no me digas No me digas Dame una tercera opción A ver Tu manzanita El fruto prohibido Con el árbol entero Obvio Dale, madera ¿Una estatua? Sí Así me dijo Así me dijo No en sí la estatua Como que salía una voz Así me dijo ¿Te das cuenta De lo que me estás diciendo Vos? Sí, ya lo sé Y yo me enojé con él Pero salió corriendo ¿Me entendés? Trasté de alcanzarlo Pero corre muy rápido Yo ya estoy vieja Una hora y media Laburando en una pista falsa Absurda Bueno, pero evidentemente Es una gran cortina de humo Para distraer informaciones ¿Pero qué le pasa a Pasarelli? ¿Qué tiene en la cabeza? ¿Para qué tira la plata Monterrey En él? Que es un mamarracho No, bueno Cabeza de novia Está enamorado No importa El estado sentimental del buche Hugo, en serio Estamos hablando de laburo Carranza está afuera Y no tenemos una pista Bueno, está bien ¿Quién dijo eso? ¿Te equivocás, Diego? No, no, no Tenemos todo El petróleo llega la semana que viene Pero la transacción Se va a firmar hoy Carranza y Ruiz Se van a encontrar en un lugar Que conocemos Horario También lo conocemos Con todo respeto ¿De dónde sacó esa información? Es un informante anónimo El mismo que Nos advirtió Del encuentro de anoche En Rodeobar Perfecto Entonces la información es fiable Fiable, señor Por supuesto lo que acabo de decir Y yo qué dije Demasiado, demasiado Demasiado confiable Es lo que pasa Que este informante anónimo Tiene un interés especial Para que atrapemos a Carranza ¿Por qué piernas cruzadas? Estoy chequeando mis reflejos ¿Cómo anda, mamucha? Repetilo Repetilo Que como anda la mamucha Esos estrépitos colosales Puede llegar a matar a alguna persona Y a mucha honra Pero yo no soy infiel Y esa chica No era buena mandarina No, ella es buena Sos vos Sos vos Y tenés cuidado De hablar mal de ella Porque te aseguro Que te surto de una trompada Usted no me va a surtir En una trompada, mi señora Baja el tonito Baja el tonito A mamá no ir Somala Vos no pensás en tu hermanito Que me prometiste Mamá Le voy a conseguir trabajo Quedate tranquila Lo tengo al chico Mirando televisión Todo el día Como una armota ¿Y? Mamá Yo a Raulito Le quiero unas buenas Llenas maduras Pero está un poquito tierno Treinta y nueve años tiene ¿Qué tierno? ¿Treinta y nueve? El chico habilidades tiene No, el chico anda bien Acá El podrido Sos vos Por eso a vos Te sale mal Todo lo que afanás En todo lo que afanás Te sale mal Porque usted me compara Con mi padre Ese es ir un buen chorro 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 Le gritaban Quiero contarle a la obijita ¿Qué? Ando atrás de un hermoso estofado Si me llega a salir Nos salvamos para toda la cosecha ¿Vio? Ahora te bajas del coche Haceme el favor Ufa Me están esperando las chicas Para jugar buraco Y llego tarde Con una condición mamucha ¿Cuál? Deme un bacho Bájate del coche Bájate del coche ¿Ya o estás sordo vos? Porfis Porfis Camine 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 Hola lindo ¿Qué hace usted a cachos mero? No, no, no A ver Las preguntas las hago yo ¿Qué hacías en ese auto Y con quien hablabas? No me digas que es el que te vende Los ojitos de colores Porque no te lo creo ¿Está? Más respeto señor Más respeto Aparte que siervo le importa A usted con quien yo hablo ¿Acaso usted es miembra? No, pará, pará Me parece que no entendiste algo Nosotros al día de hoy Somos socios ¿Sí? Yo estoy poniendo mucha plata En un negocio Que realmente me interesa Y vos andás charlando Con gente que ni siquiera conozco Y no me gusta Ah, sí Llámeme mame de que me esté chistando Por todo Llámeme mame de que usted Me esté chistando ¿Qué le pasa? Este negocio sabe que lo voy a hacer Lo va a hacer yotas nada más Ustedes con su dinero No somos más socios señores ¿Entendió papá? ¿Entendió papá? Perfecto, perfecto Entendí Y te digo que es imposible Solo no vas a poder colombiano Te van a comer como un panchito A mí como un panchito Yo me como con un panchito Al que se me cruza por mi camino Con papas chicas, gaseosas, medianas Y tres bochitas de helado No me hagas reír, brother Perfecto Guardá que no te indigeste ¿Sí? Suerte de adelante, colombiano Te chupo Seguro No te salió bien el acento paraguayo Rubén Lo habíamos practicado Pero yo soy un cordobé No soy un paraguayo No se te entendía un pomo Lo que decías, corazón Bueno, está bien Traté de hacer lo mejor posible Además, qué necesidad De tironearme así de las cosas Se cayó la tarjeta Se cayó todo Perdón, pero ¿qué es esa tarjeta? Pues nadie me dijo qué era ¿Qué era? ¿Cómo pensás que llegamos hasta acá, Rubén? ¿Qué tengo la bola de cristal? Pero no sé ¿Pero qué era? No sé ¿Qué era? ¿Qué era esa tarjeta? ¿Qué se me gustaba? Localizador, corazón Ah, bueno Que ahí está el tema Ahora ya a mí nunca me dicen nada A mí me dicen Rubén Vení para acá Yo digo yo no soy Rubén Yo soy Rubén Y bien que después Cuando necesitan un pecho Para poner las ganas Ahí me llaman En otro momento En otro momento Hablaremos de tu complejo De inferioridad Ahora desatémonos Por favor Ahora lo que estoy tratando de hacer Hace media hora Que tengo este vidrio Y estoy tratando de Ay, tenés un vidrio bien Sí, pero Ay, ya me cortaste Rubén Todo mal, todo mal Uy, perdóname Vos no tenés piel de elefante ¿Estás bien? Ay, qué linda la parejita Junto hay amor, Nadie Porque ahí hay amor Es carita de amor Están juntitos, eh Te pido por favor El tema es conmigo Al pibe, déjalo en paz No, yo no me voy de acá Si no es con vos, Gab No me voy, no me voy Mirá qué lindas cosas En un país donde todo el mundo se pelea Mirá, mirá Lucas Tiene un amigo Qué lindo, al final Lo que se decía de ustedes dos Era verdad cuando Sí, ¿sabés qué? ¿Verdad? Claro Sí, es verdad Es verdad Decile, decile, Gabi Decile cuánto nos queremos A mí me lo voy a decir Culebrita Este no sabe la verdad No sabe la verdad Nunca le contaste Callate la boca Nunca le contaste Que no sé qué cosa Que no sé qué cosa No, no, no Que no sé qué cosa No, no, no Que no sé qué cosa Me derretí No, no, nada ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? No sé qué cosa Que te cuente Contale ¿Te acordás esa noche fatídica Culebra en el hotel? Esa noche tremenda Que nos distanciamos Vos y yo Esta basura Este diablo Con el revólver Me desmayó Me desnudó Me subió Arriba tuyo Y nos llenó de fotos Y la alimentó en internet ¿Te acordás? Sí, sí, sí Fue él, no Tranquilízate, tranquilízate Pero ya pasó, ya pasó Me arruinó la vida Porque me separó de vos Que era lo que más quería No, a vos no te arruinó la vida Me la arruinó a mí No me fui a vivir Abajo de un puente ¿Qué te va a arruinar la vida a vos? Con la barba Con la rodilla tenía ¿Qué te va a arruinar? ¿Qué me tendrías que agradecer? No, papi Sí, ahora No, lo voy a matar Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo 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 ¡Tranquilo! 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 ¡Culebra! Oh, parece que vamos a tener Estatua de culebra Ahora con vos Vamos a hacer pate ¡Aquí, dame! Le di, le di, le di No, yo le di No, no, fui yo No, no, le di Fue joven No le chuetamos Yo le di No, ven, ven No, ven, ven No puedo creer Soy fan Hola, me gusta Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se va? Hola, ¿cómo estás? ¡No, Dios! ¡Cuidado! ¡No! ¡Fuevo, ven! ¡No te voy a agarrar a vos! ¡No, es increíble lo tuyo! No, pero, ¿de qué estás? ¿Eso? ¿Muchacho? ¿Te dio? No, te parece Es increíble ¿Cuál es esto? ¿Qué significa esto que tenés acá? El pie de elefante nació así No se puede explicar ¿Me seguís trabajando para Monterrey? Sí, ¿por qué? ¿Tenés pensado cambiar de agencia, hacer algo? ¿Por qué me preguntáis? Me estoy rearmando de nuevo con Nielsen Security. ¿Te gustaría volver conmigo? ¿Cuánto pagan? Depende, ¿cuántas horas estás dispuesto a trabajar? Lo que usted diga, pero deme ropa, por favor. 15 horas por día podés, porque hay una cosa que me... ¿Vos escuchaste Magnitentity? ¿Qué es eso? Magnitentity, ¿qué es eso? No, es inglés. Perdón, ay. Ay, perdón, ¿cómo estás? No, estoy bien, está bien, está bien. No, no fue nada, fue nada, fue nada, nada más. ¿Está bien, muchachos? Ay, no te manches. Ah, pero qué buena piel tenés. Ay, gracias. Ah, perdón. Ay, pimpiante, ropa de trabajo. Ay. Bueno, perdóname, ¿tu nombre? Soraya. Yo soy Gabriel Nielsen. ¿Cómo te va? Yo quería... Eh... Perdón. No, disculpame. No, no, es... Estamos todos muy nerviosos. Axel. ¿Quién? Axel. Chivarri. ¡Ay, culebrita! ¡Ay, culebrita! ¡Culebrita, mira! Vení, vení, culebrita. Vení, vení, culebrita. ¡Culebrita, salí! No, no quiero que quedes así como un yeso. No, jamás vas a ser una tatua. Me asusté. Culebrita, vení, salí, salí, salí. ¡Culebrita! No, culebrita, vení. Lo hiciste, culebrita. ¡Sos mi hermano! Uy, culebrita, uy, quedé atrapado, culebrita. Para, para, para. Para, para, para. Uy, me quedé atrapado. Ay, ay, culebrita, quiero sal... Dale, salite. Culebrita, no puedo salir. Dale, salite. Culebrita, no puedo salir. Me está jodido. Me está jodido. Uno, tres, cero. Ah, María. Escuchame la cosa. Si estás con problemitas anímicos, sería bueno que pidas que te reemplacen, ¿no? Yo puedo ir con Dios solo. ¿Vos qué sabes si yo tengo problemas anímicos? Anímicos, tú estoy diciendo. ¿Y yo qué dije? Anímicos, ¿sabes lo que...? ¿Y quién te dijo vos? Mirá, a mí no me lo dijo nadie. Simplemente lo veo, lo siento. Como mujer te digo, a lo mejor sería bueno que te quedes porque podés arruinar el operativo que es importante. Yo no voy a arruinar nada. Y además si tengo un mal día o no tengo un mal día, es un problema mío. ¿Están listas las chicas? Sí, yo sí. Dice, Elena, que nos mande las coordenadas a los celulares otra vez. Sí, obvio. Dale, gracias. ¿Estás bien? Sí. Tanto te jodió lo de hoy que me evitaste durante todo el día. ¿Vos querés que nos llevemos bien? Es lo que más quiero en la vida. Bueno, entonces sigamos así, lejos. ¿Por qué? Porque sí. No me alcanza. Bueno, porque estoy casada. Cansada. ¿Alcanza? ¿Seguro que tenés el brazo bien? Sí, sí, estoy bien, estoy bien. ¿No te dejamos la verdad? No, no es nada. Fue un raspón, nada más. No es la primera vez que me disparan, tampoco. A mí las balas no me atraviesan, me... me pasan. Ya veo, autosuficiente vos. Ay, bueno, tengo a quién salir. Si te preocupa algún dolor mío, ¿sabés qué me duele? Profundamente. El corazón. No puedo creer la actitud que tuviste cuando se estaban besando, Poli y Rubén. No te entiendo, Alfredo. No te entiendo. Vos sabés perfectamente que hay una cláusula en el código que impide cierto tipo de relaciones. Sí, 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 sí. Obvio que lo sé. Me lo conozco de P a P. El código es justamente esa cláusula. Pero unos minutos antes me habías dicho que la ibas a cambiar. Bueno, pero mientras existe, ya lo dije, claro. ¿Me lo dijiste o no? Te lo dije, pero mientras existe ese código hay que respetarlo. Y una de mis tareas es precisamente hacer que se respete todo lo que se dé. Sí, sí. Pero vos dijiste mientras existe, mientras existe. O sea, no cambiaste idea. En algún momento no va a existir más. Solana, tiempo. El tiempo. ¿Usted Henry se fue después de la emisión? ¿Por la casa? Sí, por... ¿Por qué necesito ahora que paso todo lo de Nielsen hablar seriamente? Algo muy importante. La presidencia de Frondisi entonces, ¿en qué año fue? ¿Qué? ¿En qué año fue Frondisi? De... del 58 al... ¿Al qué? El 1962, creo. Ah, ok. El 62, sí. ¿Estás bien? Óptimo. Ah, ¿y se puede preguntar qué te pasó? No. No. Ok, bueno. Sigamos con Frondisi entonces. Dale, dale. Eh, sí. Eh, bueno. Disculpame, ¿te debo algo que mirás así? No entiendo. No, no, no. No me debes nada. ¿Qué están haciendo? Estudiando, mañana rendimos examen. ¿Vos qué estás haciendo? No, yo no estoy estudiando. ¿Pero vos qué estás estudiando, pibe, pierna? Porque las tenés estudiadísimas ya. Me parece que dejá de repasar esa lección porque ya la tenés. Sí, escuchá una cosa. Si vas a hacer un planteo estaría buenísimo que te saques eso porque estás muy ridículo, ¿sí? Chau. Ah, claro. Mirá vos, la chica de mente abierta. Te estoy hablando, Sofía. Sofía. ¿Pero qué? ¿Qué? 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 ¿Cómo es? A ver qué es eso, ¿verdad? Ah. ¡Ay! Blanquito, qué lindo. Qué lindo. Es como que las balas, ¿viste? Vienen todo el tiempo a mi cuerpo. Como que tengo un imán y al tener el pie del elefante no me pasa nada. Pero bueno, últimamente no solamente las balas vienen a mi cuerpo, sino también... ¿Entendiste lo que te quise decir que vos estás...? No. ¿Y eso qué es? Es el archivo clasificado Patrón Carranza, ¿viste? Así que me pidió a Monterrey que le recopile toda la información. ¿Sabías que estaba casado él? No, no tenía ni idea. No sabía, ¿no? Sí. Mirá, esta es la mujer. A ver. ¡Uy, Dios! Lo que es esta mina, por favor. Está explotada. No se puede creer. Hace un montón de... No, que digo que... Que buena. Que está bien la mina. ¿Cómo se llama esta mina? Jessica Durán Valdés. Igual ya lo cierro porque... ¿Pero por qué? Dejala un poco más. Me estás babeando, la zona se inunda, ¿viste? ¿Estás? ¿Pero qué pibes? ¿Puedes decirte algo? ¿Qué? Guarda, guarda. Cuando te ponés celosita me gusta. No me puse celosita. Lo que pasa es que no. Vos estás mucho mejor, estás buenísima y fue como una reacción nada más de perdoname, dale. Todo bien. Tengo muchas ganas de darte. Yo también. Otro beso. Lo que pasa es que... Sí, ya te vi. Miraste así porque... Sí. Estás lleno de cámaras. Claro. Igual... ¿Quién maneja las cámaras acá, Rubén? Ay, no, tía, ¿vos estás pensando lo mismo que yo? Estoy pensando que nos podemos encontrar en el baño de las mujeres. Yo desactivo las cámaras. Es por tres minutos nada más. Después se activa solo, pero bueno, si somos puntuales... ¿En tres minutos podemos rompernos las bocas? Sí, sí, olvidate. Sí, sí. ¿Qué tengo que hacer? Decime que te vas a hacer algo. No, nada. Ahora esperá porque estoy con este trabajo. Pero yo termino. Mantenete por la circunferencia Hola, ¿qué tal? Bueno, anda. Sí, sí. Uy, qué fuerte. ¿Qué te está pensando? Es que estoy pensando. Anda, que arrube. Cuidate tranquila que atiendo yo, no tengas problemas. Ay, colmo. ¿Estás estudiando, Domenico? Estás estudiando. Qué fácil que es la vida para vos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Un obsequio para Axel Echeverry. ¿Puede ser? No, no puede ser. ¿Quién le va a regalar algo? Antes vos lo decís. ¿Dónde hay que firmar? Acá. A ver, permíteme. Listo, querido. Gracias. Chao, hasta luego. ¿Américo? ¿Sí? ¿Quién era? ¿Qué es eso? Ah, no sé. A ver. ¿Qué es? Para nuestro definitivo encuentro, Te Quiero G. Te Quiero G. ¿Quién le puede regalar algo a la lacra esta, no? ¿Quién es la lacra? Axel, ¿quién va a ser? Axel. Ya tiene una amante escondida, el sátrapa este. No, bueno, no tiene por qué ser una mujer, ¿no? Con esta dedicatoria, querida. Tenés razón, dije una estupidez. Bueno, se lo voy a llevar. No, 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 no te preocupes, yo tengo que ir al pasillo porque me olvidé un libro, así que se lo llevo yo. No te preocupes. Bueno, lléváselo, chau. Dale, chau. Tommy, Tommy, escúchame. Vamos yendo, estudiamos un montón, media hora, la cabeza me explota. Escúchame, te llamo, cualquier cosa, vení por acá. Dale, no importa que falte un montón, te digo, yo con dos siete me conformo. ¿Estás segura? No me discuta, yo sé lo que hago. Tommy, dale. No, llámame. Llámame. chau, chau. Bueno, chau. Axel. ¿Qué es ese? Che, golpearon la puerta en tu barrio. No, 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 la verdad que no, porque tampoco voy a ver algo inapropiado, así que no pasa nada. Sí, no. ¿Y tu amigo qué onda? ¿Se fue? Sí, se fue. Se fue, lo eché, lo eché porque quería, venir a verte a vos. ¿Me extrañaste? Sí. ¿Sí? ¿Mucho? ¿Poquito? No, mucho. Mucho, yo también, qué bueno. Che, te llego esto. Esto. Pensé que se venía lo eso. No, 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 pensaste mal. Fíjate, no sé qué es, abrilo. No es mío, no sé. ¿Vino así? Sí, sí, así, muy abierto, muy raro, sí. Sí, sí, un tarjetito también. Con nuestro nuevo definitivo encuentro, te quiero, je. Fíjate que hay algo más, me parece. Una mamulla. Una llave, una llave de un departamento. Qué loco, ¿no? Sí, muy loco. ¿Quién es G? ¿Quién es? Sí, está celosa. ¿Qué? ¿Qué? No voy a estar celosa, ¿no? No, quiero que me conteste, me parece que está bien que te pregunten. ¿Quién es G? ¿Está bien? ¿Quién es? ¿Soy curiosa? ¿Quién es? ¿Quién es? Una amiga, ¿Quién es? Ah, una amiga. Una amiga. Una amiga que te manda la llave de un departamento, ya que duermen juntos. Qué loco, ¿no? No, bueno, no, tan loco no. O sea, ¿qué pasa? O sea, sí, dormimos juntos un par de veces, pero nada, o sea, somos amigos, no nos tocamos, nada, 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 pero tranqui, tranqui. O sea, ¿cómo decís vos? ¿Cómo es? ¿Mente abierta? ¿Mente abierta? Ese debe ser el auto de Ruiz. ¿Tienen claro el operativo? Sí. ¿Ah, sí? Contame, María. Es un problema del patrón Carranza que hay que... No, deja que te explico yo. Sí. Apenas llegue Carranza y se haga de la documentación, ahí interceptamos. Eso. Tenemos que hacer esto sin que se escape un solo tiro y por suerte no está Rubén. Sí, eso. Perfecto. Buenísimo. Voy a chequear el área a ver si hay algo. Franco tirado. Sí, chau. ¿Qué? ¿Sabés qué te pasa a vos, maniado? ¿Qué? Te falta coraje, determinación, te falta de todo en realidad y el problema es que se nace o no se nace, eso se tiene o no se tiene, es así de simple. ¿Por qué me hablas así? ¿Qué te hice yo? Por eso sentís que a lo mejor estás encerrada y no podés escaparte y estás viviendo la vida de otra persona. ¿Vos estuviste escuchando lo que yo le dije? Yo te quiero decir que tenés lo que tenés porque es lo que te alcanza. Por eso te casaste con fortuna. Porque es lo que te alcanza. Es hasta donde podés llegar y lo sabés. Lo más triste es que lo sabés. No sé por qué me estás hablando así. Porque para llegar a Diego, para tener un hombre como Diego, te hace falta de... Tendrás que volver a nacer, María. Porque te falta... Bueno, te podés callar la boca porque no te quiero escuchar más las cosas que vos me tenés que decir. Que lo metas bien adentro. Atentas. Está llegando el avatar Carranza. ¿Todo bien? ¿Es o algo? No. Bueno, vamos. ¿Alabura? Párase Ruiz. Un placer y me revuelco. ¿Estás listo para hacer el mejor negocio de tu vida? Por Grecia Colmenares que estoy que me veo. ¿Estás bien, María? Sí, estoy bien. No me lo preguntes todo el tiempo. No, bueno, te lo pregunto porque me estás apuntando con el arma. No, no te... Sí, tenés razón. ¿Cómo hacemos la vaina? Usted me da eso y yo le hago contar el dinero. Explique. ¿A qué hay confianza, patrón? A tu merced, primo. Lo dejo. ¿Vamos? Explíqueme cómo ella estaba y no lo quiebro, señor. Apocristo vivo. ¿Qué hace mi exmujer aquí? ¿Todavía no te das cuenta, patroncito? Esto es algo de lo que tú eres un auténtico especialista. Una vil trampa. ¿Y esa quién es? La exmujer. La que lo vendió. Preparen las armas que me suena feo. Acomódense. Sergio, bye. Mentías. Mentías cuando me decía quédate tranquilo, corazón. Nos separamos en términos buenos. No es necesario, Jessy. No es necesario. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, y te preguntas, y te preguntas, y te preguntas. Ay, tú eres gracioso, chico. ¿Cómo que por qué? Porque me engañaste, me humillaste por todas las lágrimas que derramé por ti allá en Houston. Ay, chico, yo te amo. Sí, yo te amo. Yo también te amo. Yo también te amo. Te amo con todo mi corazón desde lo más profundo. Pero me está traicionando usted, homita. A mi madre no le va a gustar esto. Se va a enojar mucho con usted. ¿Y quién crees tú que me ayudó a idear todo esto? ¿Y mami? Está frito. Está frito. Este es tu último momento. ¡Únicos! ¡Únicos! ¿Dónde están? Acá lo tienen. Es todo suyo. ¡Quietos! ¡Quietos! ¡Vamos! 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 Hola, Roquito. ¿Qué querés? Escucha, primo. Véngame a buscar que estoy en medio de una balacera. Tengo a los únicos encima. ¡Ay, qué lástima, Colombia! Pero si mal lo recuerdo, no somos más socios, ¿no? O entendí mal. Sos del libro, colombiano. Lo lamento. No puedo ayudarte. Tengo una clase de chino mandarín. ¿Qué mandarina ni mandarina? ¿Cómo apunta en otro momento, señor? ¿Qué quiere que me dé chumbimba? Le doy lo que quiera. Lo que quiera. Ok, 85% de todos tus negocios de aquí a 10 años. Abuse, no abuse. Te lo pido, por favor. Perfecto. Entonces, chau, colombiano. Suerte y adelante, ¿eh? ¡No me corte, no me corte, no me corte! ¡No me corte, ya! Ya, 50 y 50. 70 y me planto. 65. Ok. Ok, ok. Voy para allá. Venga, por favor. Decime el nombre, por lo menos, Axel. ¿Cómo se llama? Gabriela, Gisela, ¿cómo se llama? El nombre, nada más. Graciela, ¿cómo se llama? No sé por qué te pones así, la verdad, no sé por qué te pones así. ¿Dónde la conociste? Que es rubia, es más linda que yo, es más alta, tiene más... Una amiga de la vida. No pasa nada. Abrí tu mente, man. Abrí tu mente. Hola. Perdón, ¿me pasé de piso, llegué al cielo? ¿Cómo? Hola, ¿cómo te va? Bien, no entiendo el chiste. Sacarle los ojos encima, sacarle... Vos también, sacarle los ojos encima. Qué simpática, qué niña simpática. Sí. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿viene el señor? Sí, perdón, vos recibiste, culebrita, hermoso mío, lo que te mandé hoy. ¿No recibiste la llave de la oficina nueva de Palermo? ¿Te la recibiste, sí o no? Perdón, ¿el señor quién es? ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo mi nombre? No... Su nombre. ¿Ah, no tenés la foto mía en tu cuarto? Ah, pero sí, mi nombre es Gabriel Nielson. Gabriel, Sofía, Sofía. Ah, Sofía, mucho gusto. Dale. ¿Qué pasa? Gabriel, G. Ah, me muero. Me muero, me muero, me muero. Quiero matar, quiero matar. ¿Me dejas hablando solo con el señor? ¿Con G? Sí, perdón. Yo me voy, yo me voy, no los quiero molestar. A tal, a. Chau, G. Chau, C. Chau. ¿Por qué C? ¿Sofía? ¿No es así? Con S. Ay, la pucha, se lo sabía, no. Ah, Sofía. Sí, tenés razón. Bueno, culebrita. ¿Qué? Pero ahorita, dale, vamos. ¿Ah, qué? Bueno, volvés conmigo, ¿no? No, pero, pero, yo nunca te dije nada de que iba a volver. No, pero ¿qué es lo que pasó ahí? Y ese abrazo que nos fundimos en ese abrazo con ese yeso que casi quedamos duros y, bueno, dos preguntas te voy a hacer. La primera. ¿Te pudiste sacar el yeso que quedó impregnado en tu piel? No, todo. ¿Viste? A mí pasó lo mismo. ¿Dónde te quedó? ¿Cuál es la zona más difícil? El anillo de cuero. ¿Perdón? El anillo de cuero. ¿Qué te quedó ahí alocado? O sea, es que a mí me quedó todo... ¿Sabés? Acá, en mi corazón, que no para de latir, culebra. Quedé como loco. Con esta nueva misión, volvimos después de cinco años a trabajar juntos. ¿Vos sentís la vibración que tuvimos en ese momento? No, ¿qué vibración? ¿De qué te salen? ¿Cómo? ¿La vibración de volver a trabajar? ¿Culebra? Volvamos de nuevo. Arribamos todo. Una nueva oficina, un nuevo mundo. Nielsen Security con vos, con Axel. Arranca. En Palermo, abrimos la oficina. De ahí, como ya te dije, a Johannesburger. Después, Valencia, Valladolid, Venado Tuerto, Valeria Alma, Villa Gesell. ¿Te gusta? Decime que abrimos en Merlo, me muero. Culebra, si vos me decís que sí, abrimos en Merlo. Nuestra nueva oficina, de Merlo para abajo. Pero necesito tu sí. Culebra, ¿venís conmigo? ¿Sí o no? Los dos necesitamos tu sí, Axel. ¿Aceptás la propuesta de Nielsen? ¿Abandonas los únicos? Ay, mira. Tenemos que llamar a que arreglen este caño. Escuchame, corazón, una cosita. Sí. Me tenés que hacer un favor. Ahora justo, no, porque... ¿Qué pasó con el informe de la embajada? Tengo al embajador Túnez. ¿Quién hizo el informe? Ah, no, Túnez fue Elena, ¿o no es? ¿Qué hizo vos o vos? No, 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 si yo en ese momento estaba con el consulado de Noruega. No, Elena, fuiste vos, me parece. Estoy casi segura. Bueno, ay, te juro que no, te juro. ¿Qué te pasa? No, me voy a ir al baño. No, 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 vení. Vení, vení, vení. Vení, 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 vení. Sí, perdón. No, te volví con musiquita, dale. Soy toda tuya. Soy toda tuya. ¡Uh! ¡Ah! Ay, por Dios. ¿Qué fue eso? No sé, ni idea. Rubén, ¿por qué gritaste? ¿Qué haces ahí en el baño de las chicas? No, 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 yo no soy Rubén. Bueno, sí soy Rubén, pero no me vieron. Chau. ¡Rubén! ¿Qué pasó? No, no sé, digo, ¿alguien sabe qué hacía Rubén en el baño de las chicas? Con la nalga y yo soy tuyo, yo soy tuyo. ¿Cómo hacía? Yo soy tuyo, yo soy tuyo. Ah, no. No, espé, vení que te cuento bien, porque... Hola. Después así como... Separémosnos. Ahora vas a ver si tengo coraje, nena. Ojitos. Pero qué lindo verte otra vez. Baja el arma. Señoritas. Bájala. Bajen las armas. Bajá el arma, bajá el arma. Despacito. Decime dónde está patrón. Decime dónde... ¡No, no, no! ¿Dónde está patrón? ¿Dónde está? ¿Lo vieron? No, no, no. No, no lo puedo creer que se escape otra vez. No lo puedo creer. ¿Pero qué? ¿Por qué me da tanta mala suerte? Bueno, pará, pará, tranquilízate un poco que fue increíble lo que hiciste. Fue maravilloso, ¿no? ¿Qué fue increíble? Si se escapo, no entiendo qué es lo increíble. Rosario, te engargas de las chicas, por favor. Agarra las armas. Dale, agarra las armas, por favor. Qué mala suerte, ¿por qué? ¿Qué? ¿Qué me mirás? Que sos la mujer con más coraje que conozco. Bueno, no me elogies todo el tiempo porque hice lo que tenía que hacer, es mi trabajo. Determinación, María. Yo te voy a enseñar lo que es. No, no, estoy muerta. Está bien, pero me salvaste la vida otra vez. Yo te voy a enseñar lo que soy capaz de hacer por un hombre. Déjame que te dé las gracias, por lo menos. ¡Rosario! ¡Rosario! Diego te quiso matar, me sacó la arma y te quiso matar. Bueno, no, no, no. Tranquilízate, encarate de ellas. Exijo una respuesta. Voy a tener que salir a buscar a un reemplazante, Echeverry. Por favor, perdóname, ¿quién es Echeverry? No sé, no lo conozco. Echeverry, qué frío suena. ¿Por qué no le dice Culebrita, Axel, su nombre? Cortala, Gaby. Pero si es la verdad. Cortala, Gaby. Estoy confundido, no sé qué voy a decir. ¡Uy, me emocioné la puta! Culebrita, no te dejes que las emociones te invadan. Culebra, pensá con la cabeza. Pensá bien. ¿Cuál es tu mejor opción? O los únicos, que son una banda, o Nielsen Security. ¡Ah, qué patético! No, pero no, pero qué patético. O sea, no. Lo que te ofrezco, volver conmigo. Capacitación profesional, número uno, a cargo mía. Punto número dos, el sueldo religiosamente lo vas a cobrar del uno al veinticinco de cada vez. Y sobre todo, lo más importante, tengo inversionistas saudíes que me están bancando. Macho, 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 en serio. Cortala, cortala con el chamuyo. Inversionistas saudíes, vos. Pero te podés callar, loca. Vos, escuchame a mí lo que te voy a decir. Vos, vamos a hablar de otro lado. Dos años, dos años hace que la tenés a la amiga Flor, laburando. Pero tu amiga Flor, tu amiga Flor, tu amiga Flor, tu amiga Flor, está totalmente loca el tratamiento. En el psiquiatra lo estoy bancando yo. El alquiler, se lo estoy bancando yo. ¿Está bien? Está muerto, ¿eh? Un mango le soltás. Está confundida esta señora. No, no, esta señora está confundida. Esta señora. Está muerto, no tiene un mango. ¿Señora me dijo? No, 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 como te está volviendo el ojo. No, pero, ¿qué, qué ojo? Escúchame. No, no, no. Nosotros de acá nos vamos. No, no, no. Mire, ¿qué pasa, Flor? Me estás matando. ¿Te estoy matando con qué? Me estás mintiendo. ¿Cómo te voy a estar? ¿En qué te pasas? Mirá, como te está fliqueando el ojo. Decime la verdad, ¿qué tenés? ¿Qué tiene mi ojo? Decime qué tenés, qué no tenés, decime qué tenés. Cállate la boca. Se me disculpan un segundito, por favor. Bueno, algunas cosas tengo y otras cosas no tengo, Culebrita. El tema de la oficina en Palermo, la tengo. Tengo un quilombito con el banco. Si me sale el crédito que me dan, pongo para adelante. ¿Por qué me haces? No, no te estoy mintiendo. Lo de Jean-Jones Burgo puede salir, Culebra. ¿Por qué me haces? No, no te pongas mal. No, la verdad me está rompiendo el corazón. No sé por qué me haces así. No te pongas mal. Es que yo quiero volver a trabajar con vos, Culebrita. Sí, pero sí, claro. No me voy más así con los ojos. Estoy a meter un soplomoco. Es que yo te pido, por favor, no me dejes pasar este papelón delante de la gente. Decí que lo vas a pensar. Por favor, decí que lo vas a pensar. Decí, por favor, que lo vas a pensar. Está bien, Gaby. Después te digo, sí, lo pienso. Ok, discúlpeme, Monterrey acá. Bueno, se produjo una situación muy importante con él. No nos pusimos de acuerdo con la plata. Entonces, esta vez, sé reconocer mi derrota. Él lo va a pensar. Sí. Y nos vamos a volver a ver. Este, porque... Culebrita, no sos mío. Culebrita. Vamos, Culebrita, discúlpeme. Te llamo más a la noche. Monterrey, ¿para qué lado vas? ¿Está en auto? Sí. ¿Me lleva? ¿Para dónde vas? Itusaingo. ¿Qué colectivo lleva Itusaingo? El 166. 166. Ahí está. Perfecto, 166. ¿Tenés dos pesitos para el colectivo, por favor, Culebra? Dos pesitos, tiralo, tiralo. No, no sé, no tengo cambios, por eso, después. No, dámelo, 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 dámelo. Te quiero mucho. Te llamo después. Cuídate, Culebrita. A mí lo cuida, a lo Culebrita. Es mío. Yo reconozco. Por favor. Vos y yo, nos vamos a volver a ver. Sí, ya sé. Picaste la rata. Dale, 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 dale. Entonces. Ah, no, entonces, mañana a las 12 me tiré en la oficina. A las 9. A las 11. A las 9. Diecim, Edia y... A las 9. Monti. A las 9. ¿Sabes que estoy colgado con lo que te pasó en el brazo? ¿Sí? Haceme un favor. Te ofrezco mi casa un par de días, así te recuperás tranquila. ¿Qué pasa, Soraya? Te quiero presentar a Kevin Villalba. Oh, Soraya. Coordinador de los Únicos en la Universidad Latina. Gustazo. Monterrey habla maravillas, maravillas de usted. Beautiful woman, beautiful woman. Monterrey siempre exagerando, no creas todo. Ah, para nada, para nada, para nada. Qué bueno. Porque Kevin, además de ser un excelente agente, además es doctorado en psiquiatría, psicología. Y precisamente la organización lo ha mandado por toda América Latina para hacer una evaluación a los únicos. Y hoy nos toca a nosotros. ¿Por qué no vamos a casa y investigamos solos los posibles? Ay, a casa, dije. ¿Me escuchaste? Sí. No, está bien, ¿qué? No, bueno. No, pero normal, estás viviendo en casa, ¿qué vas a decir? No, 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 no se preocupe, no se preocupe. Porque yo voy a ir, ahí voy a hacer el examen. Y en cordura le voy a dar el 10. No, no, trombo, por no, que me des perciete. Lo que pasa es que no te vendría mal, digo, alianar un poco tu casa que está súper poblada, ¿no? ¿Qué le decís, por Rosario? Claro, sos único, tenés el deficiente intelectual. Sí, por Rosario, ¿por qué lo voy a decir? Hacete cargo, Echeverry. Tú estás más chiflado que un trombo. Pueden pasar, pueden pasar. Atene la cama, yo juro. Ay, mi marxino, ¿dónde está la cama? Ay, mi cabezo, hijo de puta. ¿Qué pasa? No, 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 para, 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 para. ¿Qué, lo quiero, no? No puedes ser más un agente de elite. No puedes estar solo en la calle, su actividad, parking, danger, peligro, pu... No, 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 para, 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 para. ¡E eliocalipsis! ¡Pero, para, 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 para! Sí, bueno, pero ¿sabes que no entiendo por qué te agarran esos celos repentinos cuando vos estás casado con un tipo que se llama Fortuna? ¿Te suena? No son celos. ¿Ah, no? Sí, estoy re contra mil casada, entregan ya. Bueno, mejor eso, mejor. Imagino que la madre de boquiaca, Jesús, ¿a veces qué...? Porque está el otro naro deraine con mi chano. ¡Qué carajo! ¡Andrés! Kevin Villalba, ¿pero quién sabe que te voy a matar con parte de estrangularía? Kevin Villalba, esto es esa cosa... ¿Por qué? No, yo no creo, ¿qué? Pero que habla bien, imbécil, habla bien, imbécil. ¿Pero a quién te comiste si naciste en la parrera? ¡Bobo! ¡Bobo! ¿Qué mataría, pedazo de pulso? Yo estoy equivocado. Kevin Villalba me está bufando en la nuca. Pero la puja, la puja, la puja, la puja.